Transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, transmisión en vivo para YouTube, La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en antes Twitter, oye, y recuerde que en TikTok también nos llamamos Prensa La Nación. Los diversos atentados terroristas ocurridos en Neiva en los últimos días han generado diversas reacciones, desde los mismos empresarios, los políticos y, por supuesto, la comunidad. ¿Qué tan inconformes y cuál es la molestia y qué hacer al respecto? A esta hora entrevistamos al diputado Omar Alexis Díaz, quien está proponiendo crear frentes de seguridad. Antes de preguntarle por los frentes de seguridad, diputado, ¿cuál es la lista? ¿Cuántos atentados van? ¿A quiénes les están poniendo explosivos? ¿Qué cifras tiene usted? Bueno, Albatros, un cordial saludo, desde luego, para usted y para todas las personas que nos están viendo en estos momentos por La Nación. Pues llevamos cerca de 10 atentados aquí en la ciudad de Neiva durante este año 2024 y en el departamento del Huila estamos prácticamente doblando los atentados que se llevan acá en la ciudad de Neiva. Hoy muy preocupados por la situación de seguridad, como lo hemos dicho siempre, como lo hemos denunciado siempre y como lo hemos nosotros liderado estos procesos de seguridad en el departamento y que hasta la fecha, pues desde luego vemos algunos resultados positivos, pero como todo, no basta ni es suficiente. ¿Quiénes están detrás de estos atentados? Sin duda alguna, Albatros, hoy son las disidencias de las FARC el enemigo de la sociedad. Aquí no se puede arreglar las palabras con otras cosas como lo han hecho de entregar algunos cuadernos, de estar entregando algunos temas en algunos municipios para ganarse la confianza de la gente. Aquí no se puede establecer, Albatros, que entonces ellos están en su plan limpieza, digamos, eliminando a personas que para ellos son consumidores, que para ellos venden sustancias de alucinógeno. Entonces, les tenemos que dar las gracias a los señores bandidos, delincuentes de las disidencias de las FARC, y entonces pueden venir a hacer lo que les da la gana. Entonces pueden venir a extorsionar, pueden venir a carnetizar, pueden venir a convocar y a citar a la ciudadanía. No, la gente no se puede equivocar ante eso. Aquí la única autoridad que tiene representación legítima y constitucional es la policía, el ejército. Aquí ninguna otra fuerza armada puede venir nosotros a imponernos leyes, ni conductos, ni mucho menos órdenes en materia de bienestar social. Hoy son los frentes de Ismael Díaz, que está aquí operando fuertemente en esta ciudad de Neiva, que obviamente ya ha quedado demostrado. Yo vuelvo y le digo, Albatros aplaudo, por ejemplo, el haber dado de baja hace ocho días a Alia Chucky. Pero ustedes saben que aquí, muerto el bandido, ponen a otro bandido más a liderar. Y nosotros lo que tenemos es que tener hoy es, de una u otra manera, una estrategia en materia de seguridad, una estrategia de confianza para nuestros empresarios y ganaderos que hoy están siendo afectados, Albatros. Y que de una u otra manera, estos atentados hoy son daños materiales, mañana muy seguramente, Dios no lo quiera, Albatros, van a ser pérdidas humanas de personas que transiten. Por ejemplo, Albatros, estamos en un sitio donde se transita constantemente, Albatros. El atentado de ayer fue cerca de las ocho de la noche, estamos en la carrera sin quinta, en el corazón de la ciudad de Neiva. Y no podemos nosotros permitir que estos bandidos sigan haciendo de las suyas. Y por el solo hecho de que la gente no quiere pagar extorsión, entonces le tenemos que pagar a estos bandidos extorsión para que no nos vengan a afectar a nosotros, no puede ser. ¿Es cierto que hasta quien vende tintos está extorsionado? Albatros, aquí se están extorsionando a todo aquel que de una u otra manera tenga un ingreso dentro de la ciudadanía. Ese cuentico de que ellos le hacen el estudio a ustedes, ese cuentico de que ellos vienen y que no, que antes están es a favor de la gente humilde y entonces hay que atacar a los ricos. No, eso es un discurso, perdóneme incluso este término mamerto, que hoy está por fuera de la sociedad. Hoy nosotros tenemos que cuidar de una u otra manera a todos de la sociedad, a quienes hacen parte de ese sector desde luego popular, como a quienes de una u otra manera están generando el poco empleo que hay en el departamento del Guira. Nosotros no podemos sacar corriendo a nuestros empresarios, nosotros tenemos que blindar a los empresarios, tenemos que blindar a todo el sector ganadero, que hoy también está siendo víctima, Albatros, de las disidencias de la FARC, por la pasigüidad que se está operando en la ciudad y que se está operando en la ciudad. Sí, la pasividad completa que estamos teniendo. Vuelvo y le digo, yo aplaudo a Albatros, aquí se han dado resultados muy buenos, el dado de bajarle a Chucky, en algunas incautaciones de cargamentos, pero Albatros, eso lo tenemos que hacer todos los días, eso no lo podemos hacer cada vez que vaya a venir el ministro de Defensa para dar un resultado positivo, eso no puede ser cada vez que hay un atentado, o sea que tiene que haber un atentado para que nuestra fuerza pública reaccione. No, 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 aquí tenemos que prevenir el delito para que no lleguen a circunstancias como estas. Profesores, extorsionados, ¿qué más? ¿Quiénes más? Profesores, miren, no están respetando a Albatros, recordemos que hace un mes y medio a una señora de la tercera edad se la llevaron para, en que fue en La Plata, porque no pagaban extorsión. Recordemos que un joven empresario en el municipio de Acevedo también fue víctima del secuestro. Recordemos que hubo un intento de secuestro en el municipio de San Agustín, donde también se lo llevaron. En el municipio de La Plata hubo un docente que también se lo llevaron. Estos bandidos no están respetando nada, porque también es cierto, Albatros, que nosotros estamos enfrentándonos contra unas disidencias de las FARC no estructuradas ideológicamente. Aquí estamos hablando son con criminales, aquí estamos hablando con bandidos que no tienen la visión que tenía quizás un Raúl Reyes, que quizás otras que eran ideológicos. No estoy justificando lo que hicieron en el pasado, pero aquí un bandido como los que hoy nos estamos enfrentando, como un sicario, como lo es Mordisco, ellos no van aquí a tolerar nada de tema, ni de otra manera de ideología política. Ellos lo que están hoy peleando son rutas de narcotráfico, ellos lo que quieren pelear es territorio para hacer la siembra, lo que ellos quieren hacer, y eso no lo podemos permitir, porque lo que ganamos en el pasado, en el pasado inmediato, lo estamos perdiendo en el presente futuro que llevamos. Profesores, ¿qué cuentan de estas opciones? No, es increíble, hoy resulta que ya nuestros queridos profesores no pueden tener una pensión cómoda como la que han tenido, la que han trabajado, la que han... Oiga, porque la labor también del docente es una labor compleja en todo lo que soportan, lo que aguantan, lo que estructuran, ¿sí? El aguantarse, si un padre de familia no se aguanta, a veces dos ni tres muchachos en la casa. Hasta usted puede imaginar un docente aguantándose 40 estudiantes en un aula, y hombre, no podemos nosotros venir a menospreciar un trabajo solo por el hecho, pues, de que de otra manera haya una buena pensión. Aquí no se trata, Albatros, de que sean... Pero esa pensión es el atractivo para la extorsión. Claro, es el atractivo para ellos. Repito, Albatros, es que antes las disidencias, las FARC, recordemos que el modo operandi de ellos era todo el sector empresarial y ganadero, ¿sí? Porque hoy no están respetando nada. Hoy usted lo acaba de decir, no están respetando ni la señora que vende tintos en la esquina porque esa señora ya tiene un impuesto. Tiene que pagarles para poder estar ahí. Hoy no están respetando ni siquiera quienes recolectan la basura. Hoy no están respetando nada, Albatros. ¿Por qué? Porque estamos enfrentados contra unos delincuentes que no tienen la estructura y que lo único que les interesa es tener poder y que lo único que les interesa es tener recursos para mantenerse vivos en el mercado criminal, el cual están haciendo parte. Diputado, hoy en el listado de cuántas personas están extorsionadas en Neiva o en el Mila, ¿qué información hay? Yo lo que he venido hablando con algunos empresarios, con algunos empresarios, es que cerca de 50 empresarios aquí en la ciudad de Neiva hoy han sido víctimas de las llamadas y citaciones de las disidencias de la FARC. ¿Cuántos se estén pagando y cuántos no, Albatros? Pues ese punto ya uno no lo puede tener acceso porque pues obviamente es un tema privado de cada quien. Pero a simple vista nosotros decimos que los concesionarios, como por ejemplo Distoyota, este concesionario que acaba también de ser afectado, pues de una u otra manera no han querido pagar. Y lo berraco es que el modo operandi, Albatros, como le mostraba usted el chat que teníamos la vez pasada, entonces envían el artefacto, el petardo, ¿cierto? Porque como no pagan la extorsión y después le mandan el mensaje, no estamos jugando, necesitamos que paguen porque la próxima es una bomba para destruir el almacén. Por Dios santo, Albatros, ahí es donde yo digo, ¿dónde está la inteligencia policial que tenemos que tener nosotros para desvirtuar a estos bandidos, para capturarlos? ¿A dónde los citan, por ejemplo? Albatros, los puntos de citaciones desde luego son San Andrés Tello, Vega Larga y algunos los están yendo hasta Baraya. Tengo conocimiento que hasta Antesalia los están haciendo también llegar y esa es otra, Albatros. Vea, aquí ya se hizo hasta públicamente estos disidentes de la FARC, están citando a la gente por redes sociales. Y yo digo, ¿dónde está la reacción inmediata del ejército y de la policía? ¿Dónde está nuestra inteligencia en las fuerzas militares? ¿Dónde está el gaula? Si usted sabe que lo están citando en San Andrés Tello, ¿por qué nosotros no armamos uno? ¿Por qué se armaron un operativo para dar de baja a Chucky un día antes de haber llegado al ministro? Pues nos va a tocar decirle al ministro que venga cada ocho días acá a la ciudad de Neiva y al departamento de Huila para dar resultados positivos. Y no es que yo esté en contra de la policía ni del ejército, al contrario, yo soy una persona que ama, lo puede decir de esa forma, a nuestro ejército y nuestra policía porque los defiendo a capa y espada porque es la única institución que tiene que hacerse valer en materia de orden. Pero no podemos permitir, o sea, no podemos ser tibios ante lo que hoy está sucediendo en el departamento de Huila. Diputado, usted propone frentes de seguridad, explíquenos eso. Bueno, los frentes de seguridad es una idea borrador que hoy tengo, que desde luego estoy convocando al alcalde y al gobernador y a la dirigencia política para que la construyamos, o sea, para que me ayuden a terminar de moldearla. ¿Cuáles son estos frentes de seguridad? Lo primero que hay que hacer es que el gobernador y el alcalde se quiten de plano que la seguridad no solamente depende de ellos. No, la seguridad depende de todos. Aquí tiene que haber una convocatoria a los empresarios, aquí tiene que haber una convocatoria a la dirigencia política, aquí tiene que haber una convocatoria al sector del transporte, aquí tiene que haber una convocatoria masiva para comenzar a hacer esos frentes de seguridad. Frentes de seguridad que consisten nada más ni nada menos, albatros, en tener, por ejemplo, las empresas de seguridad privada haciendo un trabajo mancomunado de información. Aquí, por eso cuando yo digo que la seguridad no solamente depende, si constitucionalmente sí depende del alcalde, del gobernador, de la fuerza pública, pero si aquí no nos convocan a nosotros y nos invitan a fortalecer esos frentes de seguridad, no vamos a estar en nada. Por ejemplo, nosotros tenemos que coger a ese gremio mototaxista, tenemos que coger a esos muchachos que hoy están delinquiendo entre las comunas, hacer un proceso de resocialización y volverlos vigías de seguridad en el sector. Si yo empodero a estos muchachos, comienzo a hacer un trabajo, si comienzo a hacer un trabajo articulado con los mototaxistas de información, de recolección y tenemos un núcleo, algo parecido como a un PMU que ustedes de otra manera no lo estamos nosotros resolviendo, si no está operando como tiene que operar, tenemos nosotros mayor información. Es que aquí estamos esperando que el delito pase para después hacer las reacciones de las capturas, de todo lo relacionado. Bueno, si yo tengo frentes de seguridad en cada sector, del microcentro, de las comunas, de la zona rural, esa información que se está moviendo, que llegó una persona en una motocicleta que no es conocida a este lado, mire, aquí están en tal parte que los cuadrantes actúen mancomunadamente, pues hombre, no vamos a hacer nada. Pero nos tienen que convocar, alcalde, gobernador, tenemos que sentarnos todos en una mesa, tenemos que cuidar nuestra sociedad. Ya yo estoy dispuesto a liderar esos frentes de seguridad. Diputado, usted está diciendo convocar, por ejemplo, a los jóvenes en los barrios. ¿No es muy parecido a la idea del presidente Gustavo Petro, de pagarle a los jóvenes que están en grupos, incluso haciendo delitos, para que no hagan delitos y por el contrario transformen socialmente? ¿No es como lo mismo? Sí, es algo, Albatros, yo siempre he dicho a las personas no hay que darles el pan así y tenga cómalo de una vez. Siempre soy de los que digo a la gente hay que enseñarle a pescar, porque el asistencialismo da pereza, el asistencialismo en algunas ocasiones es síntoma de sinvergüencería. Yo lo que estoy diciendo es, cojamos a esos muchachos que hoy hacen un proceso de resocialización y volvámoslos vigías de seguridad dentro del sector. Pero a cambio de eso, obviamente tiene que haber una remuneración, pero esa remuneración tiene que ir convertida en algo. Por ejemplo, en el ornato del sector, por ejemplo, en la recuperación de las zonas verdes que hoy tenemos perdida, por ejemplo, en las capacitaciones que se le puede brindar, y aquí nos toca convocar a la academia, a los institutos, estos se llaman institutos no regulados, los técnicos que paran acá, a ellos hay que invincularlos para que estos muchachos comiencen a tener un arte, Albatros. Esto no es, venga, denme la cuenta para consignarle un millón. No, esto es decirle, mire, aquí tenga esta capacitación, por ejemplo, en barbería, y entonces los capacitamos en barbería, ellos colocan su núcleo, su unidad productiva, y de una u otra manera ya les tenemos nosotros un arte. ¿Y a cambio deben informar? Y a cambio de eso, tienen que hacer parte de una red de apoyo, de cooperación, en materia delincuencial, en materia de seguridad. Pero mire, Albatros, esto no necesariamente uno los puede condicionar en esto. El solo hecho de sentido de pertenencia de los jóvenes, un joven que usted le dé la oportunidad de tener un arte, de no estar delinquiendo, el joven solito, por sentido de pertenencia, le va a cuidar su barrio, le va a cuidar su ciudad. Y aquí a los empresarios, por ejemplo, en el microcentro, si usted comienza a preguntar local por local, si ha habido una articulación en materia de seguridad, de información, pues no hacemos nada. ¿Por qué digo que convoquemos a la clase política? Porque nuestros representantes están callados. Esto no se trata de ellos que están arriba. ¿Qué necesitamos? Que le ayuden al alcalde y al gobernador a traer los recursos para seguir colocando más cámaras de seguridad, más alarmas comunitarias y desde luego implementar el pie de fuerza en el sector. Diputado, cuando uno habla de frentes de seguridad, la palabra frentes de seguridad se asocia con las convivir, se asocia con ese pasado oscuro, duro, de paramilitarismo, se asocia con... La gente podría asociar frentes de seguridad con convivir, con paramilitarismo. Quienes formen los frentes de seguridad estarían armados, podrían reaccionar, tendrían radios. O sea, ¿cómo funcionaría un frente de seguridad en Neiva? ¿Y en sí ese frente de seguridad es para hacerle frente a qué? Bueno, Albatros, a ver, arranquemos por lo que usted acaba de decir. Sí, aquí hablar de frentes de seguridad, pues obviamente se trae a relucir convivir, se trae a relucir paramilitarismo, y algunos van a decir que son ideas populistas, ¿sí? Pero empecemos. Siempre lo he dicho, estoy dando una idea borrador para que juntos, o sea, con más personas, terminemos de formarla. Quizá yo puedo tener equivocaciones en algunas partes. Pero ¿de qué trata estos frentes de seguridad? Yo estoy llamando a la reserva, el ejército y a la policía, a los veteranos de las reservas, ¿a qué? A que la inteligencia de ellos nos ayuden a operar estos frentes de seguridad. Quienes liderarían estos frentes de seguridad tendría que ser la reserva. ¿Para qué? Para garantizar las estrategias en materia de seguridad, porque de una u otra manera ellos han sido capacitados para ello. Y hoy los veteranos, las reservas, están solicitando que los vinculen en los temas de seguridad que estamos viendo en el departamento. Es que ni siquiera le estamos diciendo, venga, es una obligación de ustedes. No, ellos son los que nos están diciendo a nosotros que los vinculemos. Ninguna persona que no esté autorizada por la Constitución y por la ley de tener un porte, pues hombre, eso no lo podemos nosotros permitir, porque eso sí ya estaríamos hablando de las convivir. ¿Qué estoy diciendo yo? Que las empresas de vigilancia tendrían que estar también articuladas a esto. ¿Cómo, Albatros? Usted dice, por medio de un radiotelefono, por medio de una aplicación en el celular, por medio de una vinculación que tengamos con las cámaras de seguridad que se traen aquí. O sea, esto es los frentes de seguridad que estarían establecidos en ello. ¿De qué nos vamos a cuidar con estos frentes de seguridad? Hombre, nos vamos a cuidar de los bandidos de las disidencias de la FARC. Cuando llegue un panfleto o cuando llegue, de una u otra manera, una denuncia, una llamada, entonces ya tenemos que la llamaron a tal parte y le están haciendo el rastreo de llamadas. Vea, Albatros, le voy a poner un solo ejemplo. A nosotros, con el doctor Carlos Ramiro Chavarro, un disidente de las FARC llegó a la asamblea, la cámara lo grabó, vino, nos dejó el panfleto en recepción, la cámara lo siguió grabando. Yo decía entre mí, oiga, ¿por qué nunca le hicieron el rastreo? ¿Para dónde se fue este bandido? Eso fue el año pasado. ¿Por qué nunca lo persiguieron? ¿Por qué nunca un rastreo? Si tuviéramos frentes de seguridad activos, pudiéramos nosotros fortalecer, desde luego, esos cuadrantes de la policía que hoy desafortunadamente no da pie con todo lo que está viviendo. Porque nuestra policía también es cierto que se está dedicando Albatros a solucionar los problemas de que el marido llegó a pegarle a la mujer, de que el niño está ya en un parque orinando o haciendo sus necesidades, cuando verdaderamente tienen que estar haciendo hechos como eso. Por eso, estos frentes de seguridad entrarían a fortalecer eso. Y eso también sirve, Albatros, por ejemplo, para lo que pasó ayer en el barrio El Jardín, cuando llegaron a atracar a este SPAD, que llegaron dos bandidos. Si nosotros tenemos frentes de seguridad activos, transitando, patrullando, le aseguro, Albatros, le aseguro que reducimos la criminalidad en el departamento del Huila. Bien, transmitimos en vivo para ustedes, somos Facebook Periódico La Nación, somos YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Antes, Twitter OYX. La propuesta del diputado Omar Alexis Díaz, crear frentes de seguridad. Algunos pueden relacionarlo con convivir y con paramilitarismo, otros podrían interpretar la pedagogía con la que el diputado Omar Alexis Díaz está explicándolo. ¿Para qué? Pues para muchísimas necesidades, valga la redundancia de seguridad que tiene esta ciudad, que tiene Neiva, que tiene la capital del departamento del Huila. Diputado, quiero cerrar preguntándole lo siguiente, el cese al fuego en dos o tres departamentos, Nariña, Cauca, Valle del Cauca, ¿podría hacer que se genere una avalancha de disidencias de las FARC hacia Neiva, hacia el Huila? ¿Y ante eso qué puede pasar realmente? ¿O aquí ya hay un territorio que no puede ser tocado por otros disidentes que vengan de otras zonas? Vea, Albatros, eso es un tema que definitivamente el presidente de la República pareciera que no estuviera en la realidad de lo que estamos viviendo en seguridad. Desde luego lo que está pasando con esos cese al fuego que se levantaron en algunas zonas, pues hombre, lo que hicieron fue trasladarnos el problema para el departamento del Huila. El departamento del Huila es un receptor hoy de las disidencias de las FARC y de los delincuentes porque de otros sectores ya los están corriendo. Y aquí nosotros los estamos recibiendo y vamos a comenzar a padecer el doble dolor de cabeza que tenemos hoy con las disidencias de las FARC aquí en este sector. Vea, Albatros, yo antes le estoy diciendo, es que desafortunadamente como no nos dejaron entrar al Consejo de Seguridad con el ministro porque aquí estamos necesitando dos batallones de alta montaña en dos sectores neurálgicos en el departamento del Huila. El primero en el occidente, en La Plata. Esto es un corredor de narcotráfico y permanentemente tránsito, desde luego, de los disidentes de la FARC. Y no lo estoy diciendo yo mentiras. Ahí están los videos, ahí está todo lo que ustedes han visto. Y el segundo de ellos es en la línea de Acevedo, que conecta con Suaza, frontera con el Caquetá y frontera con el Putumayo. Aquí nosotros, al contrario, lo que nos toca es fortalecernos y decirle al presidente de la República que el departamento del Huila, con todas las promesas incumplidas que nos han tenido los gobiernos anteriores de obras, de gran significación, al menos nos blinden en seguridad. Porque, Albatros, lo que denunciamos hace dos años nosotros en la Asamblea está saliendo taxativamente. Y lo que estamos viviendo. Yo no quiero, Albatros, después de estar dando una entrevista, diciéndoles, ¿se acuerdan que yo les dije que iban a colocar más petardos en los cintros públicos? ¿Se acuerdan que iban a comenzar a secuestrar a servidores públicos? ¿Se acuerdan que iban a comenzar a asesinar a las personas que no quisieran pagar las extorsiones? Pues, Albatros, ante eso, tenemos que unirnos. Tenemos que usar causa común para combatir a estos delincuentes. Terremos, diputado. Frente de seguridad, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer? Bueno, Albatros, esto es sencillo. Yo estoy, junto con algunos concejales de la ciudad de Neiva, le radicamos un oficio al alcalde de la ciudad de Neiva y al gobernador para que ampliemos una mesa de seguridad y empecemos a crear estrategias. Una de ellas son los frentes de seguridad. Muy seguramente van a llegar más. Muy seguramente algunas personas que están opinando en estos momentos en las redes sociales nos pueden aportar también ideas. Esto no se trata de coger a alguno y acribillar al diputado aquí porque está diciendo frentes de seguridad. Listo, yo estoy proponiendo eso. ¿Ustedes qué proponen? A ver, coméntenme. Esto no se trata de llegar entonces a sacarlo a punta de mamonazos. No, esto se trata de construir. El único protagonismo que yo quiero, ¿saben cuál es, Albatros? Que Dios no lo quiera mañana. Dios no lo quiera mañana. Estemos llorando una víctima. Estemos llorando un niño que pasó por él ahí. Estemos llorando porque una señora que iba embarazada pasó también y la afectó. Una madre cabeza de hogar. Un joven estudiante. Es lo único que yo quiero. Prevenir, evitar y tampoco no estoy dándole toda la madera a vida y por el mundo a nuestros organismos de seguridad, sino que estoy proponiendo. Esta es mi idea. ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Qué vamos a hacer? Pero si no nos unimos, no vamos a llegar a ningún pereira.